hola a todos en este vídeo voy a enseñarles cómo resolver el problema de que no salen las llamadas en los servicios en los celulares smartphone principalmente en estos LG en este caso es un LG G6 como pueden ver y vamos a mostrarle vamos a mostrarle la falla la verdad que sucede siempre en los celulares que no quiere salir la llamada dice error de de llamada o solo emergencia si nos vamos aquí vamos a leer cualquiera de esos números vamos a darle a marcar y miren lo que presenta solo llamada emergencia así tampoco entra en la llamada ni sale en la llamada ni entra en la llamada damos cualquier número va a marcar y lo que dice solo llamada de emergencia pero fíjense algo aquí en lo que es vamos a ver aquí arriba miren que que tiene señal ahí tenemos señal de la red pero aún así no marca como si el sim estuviera error miren lo que dice ahí está apareciendo el símbolo de la tarjeta sim con una rayita indicando que hay un error de la tarjeta sim pero aún así tenemos señal puntito de señal de la red entonces para mostrar aquí voy a mostrarles cómo solucionar este problema simplemente vamos a lo que haga configuración del smartphone del celular vamos la opción de ajuste vamos a ir a lo que opciones vamos aquí a lo que es la opción de aplicaciones vamos a aplicaciones vamos a aplicaciones y aquí en aplicaciones vamos a darle aquí información de aplicaciones que son todas las aplicaciones instaladas en el celular para que calle una vez estamos aquí entonces vamos lo que es la opción de opciones de sim de la tarjeta sim lo vamos dando vamos a verlo aquí servicio sim no pueden ver servicio sim le damos aquí lo hizo sí y nos vamos a las opciones de datos vamos a darle hacia atrás no tiene datos usa dice no se usan datos no hay datos usados vamos aquí a memoria y le damos a borrar caché borrar caché y después le damos borrar datos ahí nos va a permitir eliminar datos de la aplicación damos aceptar si entonces salimos de ahí y retiramos la tarjeta sim y le damos la tarjeta sim la ponemos ahí y reiniciamos nuestro equipo le damos inicial apaga limpio inicial no aceptar iniciamos para que se reinicie y haya subió en su sistema ok ok ahora introducimos la tarjeta sim nuevamente mire se reconoció una tarjeta sim iniciada el teléfono se va a iniciar nuevamente porque reconoció la tarjeta sim que le introducimos otra vez ahí ya subió nuevamente ahí subió nuevamente y podemos ver que se le quitó el logo que decía tarjeta sim como cortada entonces vamos nuevamente acá agitó vamos a darle marcar y ahí está nosotros vamos a darle a la llamada ahí vemos qué nuestro equipo pues funciona a la perfección vamos a elegir otro perdón todo este nombre vamos perdón vamos a darle a cualquiera a marcar ahí y ahí vemos que está marcando la perfección vamos a darle a alta voz dedito suficiente para realizar esta llamada pero ahí están ya saliendo bien vieron que es fácil así que vamos a este vídeo de aquí ya ustedes saben y si les gustó el vídeo denle en like suscríbanse al canal y no olviden compartirlo ¿sí? vamos a seguir